¡Buenos días, vampiritos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Oigan, anoche me desvelé viendo una serie de un futbolista americano, de fútbol americano, que salió del clóset y pues documentaron como todo el proceso, ya saben. Está bueno, sin embargo, pues bueno, es un hombre blanco, heteronormado, privilegiado. Pero creo que lo importante es que en el ambiente en el que él creció y en el que él está, es necesaria esa representación para que la gente vea que las personas LGBT están en todos lados, que no importa el deporte, no importa nada, están en todos lados. ¡Vampirines! ¡Michinis! Oigan, pues hoy es día 14, ¿sí, verdad? 14, vamos a ver si mi hermano ya abrió su regalo. ¡No lo abierto! ¡Es un gato! ¡Vamos a abrirlo nosotros! No es cierto, no lo vamos a abrir nosotros, pero vamos a ver cuál será, ¿cuál será? ¿El del taxi? ¿Qué es esto del taxi? ¡Miren! ¡Miren! ¡Tatús! ¡Ay, qué chido! ¡Le va a robar unos! ¡Ay, esto ya es Smarty Personality! ¡Ea, ea, góndola! ¡Con su pasito! ¡Sas, as, as! ¡Ay, miren! ¡Los grandes tatuajes! Y mi hermano, en vez que los guarde, los deja aquí, no digo. ¡Ah, miren! ¡Unas plumas! ¡Un de este! ¡Este es el regalito de hoy! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué haces, en serio? ¡Qué chingue! ¡Muéstranos tu regalo de gato con botas! ¡Michi! ¡Michi por esto es chismosa! ¡Hola, vampirrines! ¡Miren quién anda aquí! ¡Diego, saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cuéntales! Hoy vamos a grabar un video de no sé qué, porque no me quiso decir bien. ¿Cómo que no? Yo siempre tengo que dar las ideas de los videos, ustedes pueden creer. No, vamos a reaccionar a unas fotos. Ahorita les voy a contar a detalle, vamos a poner la cámara aquí. Para que estén cómodos, vampiritos, para que estén cómodos. Y vamos a reaccionar a unas fotos del pasado, de los dos. Pero va a ser como una dinámica de stalker. Así que, ahorita, ahorita vemos, ahorita vemos. Ya no te voy a ir al baño. No, no, fue a botar nada más. ¡Crebencio! ¡Crebencio! Es insal... bueno, un saludo de vlog, porque no... ¡Chikichi! ¡Chikichi! A ver, ponte... ¿Bien? Uy, esa foto... Yo creo que sí. Ok. ¡Let's go! ¡Ah, shiu! ¡Batito escalador! ¡Dale! Estoy yendo hasta lo más profundo de tu ser. Dale. Ok. Saluda, di hola. Hola. Explícales. Hola, vampiritos. Pues estamos aquí en la cama ya para que... Dale, dale. No, es vlog. Esto va a ser en el vlog. Estamos aquí ya en la cama para hacer lo que les dije que íbamos a hacer. Ya sé. Me imagino que es cuando... Y los vampiritos, ¿what? Bueno, ustedes ya sabrán. Coméntales, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues la dinámica es la siguiente. Según la dinámica de Eric Knoth, dice que vamos a ver mi Facebook, las fotografías que tengo del pasado para ver qué es lo que está sucediendo conmigo, qué no, qué cosa morfa había ahí, o qué sigue estando amorfo. Esa es tu primera foto. No lo sé. Sí. Mi primera foto es del anime de Dick Grayman. No sé si a algunos de ustedes les gusta mucho el anime, me encantaba Dick Grayman, con este de... Ay, ¿cómo se llamaba este personaje? Creo que se llamaba Javi. Esto es del 23 de noviembre del 2008. En 2008 abriste tu cuenta. Otaku por siempre. De hecho, eso está padre. Yo igual creo que en el 2008 abrí mi cuenta. Pero yo estaba en la prepa y yo estaba en la... Ese outfit que ustedes están viendo en pantalla. Ah, sí, está chido. Lo voy a hacer para... Oigan, se me ocurrió este video porque pues este año cumplí 30, Diego también, bueno, 30 y algo. Y entonces dije, ¿qué habrá pasado 15 años antes, no? 15 años de los 30, porque estamos pues digamos que en la mitad de la vida, nuestra vida. Pues eso tiene más de 15... Pues fue 2008, pero tú... Ah, sí, tiene 15 años. Sí, tiene 15 años. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, vamos a reaccionar, ¿qué es lo que subía Diego? No sé, vamos a hacer este primero contigo. Ok. Mañana hacemos con el mío. Va. ¿Vale? Porque si no se va a tardar un buen... Diego, a ver, explícanos. 2008, 23 de noviembre. Abriste tu Facebook y tu primera foto. De hecho, antes de mi cumpleaños, mi primera foto fue de un personaje de Dick Grayman que... Ay, ¿cómo? Creo que se llamaba Javi, Marty. Estabas en la universidad. Me acuerdo. Primero de la universidad. Sí que estaba en la universidad. Eras un chico stray... Normalizado. Normalizado. Una foto. Es en el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Y no porque se fue a viajar. Que fuimos de visita de obra y fuimos a ese aeropuerto para conocer. Estaba en la torre principal. No del... Bueno, la torre principal de ese lado del aeropuerto. Me encanta. Jaja, no sé, XD. Fue por lo que pasó en informática. Ay, pensé que hubieras dicho. ¿Qué fue lo que pasó en informática? No, no, no sé qué fue, pero sí. Sí, ahí estaba joven. Ahí tenía hasta mi carterita donde metía mi celular que oso. De papá, cartera de papá. De papá. Y como ven, siempre he usado lentes oscuros, ¿eh? Sí, siempre. Desde hace mil años soy de lentes oscuros. Yo igual, ¿qué nos dices de tu ovni? Porque nada que ver con lo que hoy usas. Sí, es mi camisa de cuidado con el perro. Yo era fan... Yo compraba así como diez camisas de cuidado con el perro. Como me mandaron en mi masquería. ¿Tu pelo es como tipo bucket, se llama? No, mi cabello era ahí muy anime. Me lo degrafilaban. Según tú, ¿no? Sí, era muy así. Muy rocker. Rocker, Christmas. Merry Christmas. Porque Diego es rockero, no sabe una alternativa. Ay, mi niñita. Es este... No me acuerdo cómo se llamaba. ¿La conocí? ¿La conocí? Sí. No, no la conociste. No me acuerdo cómo se llama. Ay, qué preciosa. Ah, mi foto de... Ay, también no me acuerdo cómo se llama. Es un personaje. No. Es un personaje que a mí me gustaba mucho. Y miren, me gusta Diego Armando. Skins. Skins. No sé si vieron ustedes Skins. Le voy a dar me gusta para que tengan dos. Es una serie de serie inglesa. Me gustaba mucho. Ah, yo sé. Nunca la vi. La primera y la segunda temporada. Ya las demás, la verdad, lo dejé de ver. ¿Y por qué subiste el de ella? Porque me caía muy bien. ¿Quién es ella? Me caía muy bien. Es ella. Era una chica que, pues, estaba pasando por su adolescencia. Muy tranquila. Pero a la vez, pues... Pues también muy... Creo que era la más elocuente de todos. Aunque parecía que estaba en las nubes. Pero era como que la más elocuente. Me gustaba, eh. Ay, ahí está. ¿Qué más? Ay, creo que aquí conozco. Son tus amigos, ¿no? Sí, son mis amigos. Bueno, y otras personas. Y otras personas. Aquí igual. Ese es súper flaco. De hecho, ese es un concierto. Sí, ese es un concierto de Zoe. Oye, estás bien flaco. Ese es un concierto de Zoe cuando vino a Campeche. Estaba en la promoción todavía del disco. Bueno, la de Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Y a mí me encantaba. Ese es una salida. Con los amiguis. Con los amiguis. Estabas de vaquerito de Toy Story. Sí, mi chalequito y mi camisa. Ah, de cuadritos. Qué horror. 2010. Ah, ¿sú? Casi no subías nada de fotos. No, no. Aquí igual. Esa cara la conozco. Y esa cara... Esa cara es de otro... Pasado de otras personas. Mejor cambio. ¿Por qué? Bueno, no sé. Aquí la foto típica de amigos. Diego en Roque. El Banshee. ¡Eye! ¿Qué es eso? Esa foto es de cuando fui a... ¿Cómo se llamaba? Yashka, ¿no? Ajá. Cuando fue Yashka, ahí. Con mi brazo blanco, bicolor. Tú en deporte extremo. Y mi camisa dejante en azul. ¡Eye! Ahí estaba en la playa, en San Lorenzo. Mostrando el músculo que no había. ¡Ah, sí, pero ¡ah, sí! Ah, qué verdad. Pura gracia. Pura gracia. Eso diría mi alumno. No sé qué es eso. Ahí te ves un poco a tu hermano. Esas caras... Ahí estaba el cumpleaños de Nayeli. Por cierto, Nayeli un saludo. En el cumpleaños de Nayeli en la... En... En este... En Roma, ¿qué? Y eso. En Roma. Ahí estaba... Durmiendo como siempre. Esas camisas que te lo habiendo. Ese sombrerito de Luigi es de Luis. Luis Ortiz. Luis Ortiz. Estábamos, no sé, si en un carnaval. No sé, ¿qué estábamos haciendo ahí? La verdad. Y esa camisa. Esa es una camisa que me gustaba mucho, ¿eh? Me gustaba mucho la telita y todo. También era de cuidado con el perro. Ah, yo tenía esta foto igual en mi face. Igual esa es otra camisa que me gustaba mucho. ¿Y por qué estaban de moda esas camisas? De cuadritos me gustaba mucho. Oye, te ves bien flaco. Ese es sumamente delgado. Porque en esa temporada estaba saliendo de hacer taekwondo. Y yo, para poder tener la categoría de fly, que era la categoría que yo tenía de taekwondo. Tenías que estar un trato. Tenías que estar delgado. Muy delgado. El comprometido con su trato. Pesaba 57 kilos. 67 kilos, perdón. No, 57 kilos. Por el mes patrio. A Juan. Ese es el cumpleaños de Selene. Ya. En la... En la... ¿En dónde era eso? No me acuerdo. Ay, mira. Como siempre Remedios Varo. Siempre ha sido mi artista favorita. De Strokes. Ahí pueden ver muchos desgustos. Ella. Y era vacío. De la universidad. De la universidad. Y trae azul marino. Te ves muy flaco. Aquí no te pareces. Está desenfocado. Y está desenfocada. Era la cámara de mi Blackberry. Ella en universidad. Universitario graduado. Supercolorias que no me gustaban. Pero bueno. Muy conceptual. El concepto. El concepto. Lo que hemos hecho por nosotros. Vuelve por nosotros. Lo que hemos hecho por los demás. Permanece. Y es inmortal. Ay, mi amiga. Mis amigas de la secundaria. Ella hizo una reunión de la secundaria. Que tuvimos una vez. Otra vez camisa de cuadros. Otra vez una camisa de cuadros. De plato. Sueñen grande y serás grande. Lo que la mente puede creer. Lo que puede crear. Él. Muy filósofo. Por eso se tatuó. Dechtino. Dechtino. Los caballeros. Porque obviamente. Porque obviamente. Ay, esto me encantaba. ¿Cómo se llamaba? Es este. De Garfield. Es este. Pato Quake. No sé qué es eso. El SIDA continúa matando. Ten dos dedos de frente. Es la campaña de Moner contra el VH. No sé. No sé. Eso es 2010. Eso es lo más oscuro que está diciendo. Un fantasma. Ella con su pelo parado. Ahí fue donde empecé a usar ya el cabello más salvajemente. En rockero dices. En rockero con mi Blackberry dices tú. Qué diferente te ves. Sí. Hasta tu. Y tu energía es diferente. Ay, sí, sí, ¿verdad? Más bien. ¿Y esto? No sé qué es eso. Esa fue una posada con mis amigos de la universidad. Y la Guadalupe van a traer. Y la Guadalupe van a traer. Tus camisas de cuadros. ¿Qué pedo con tus camisas? Sí, eran muchas camisas de cuadros. Eran muchas camisas de cuadros. Ay, Naye. Vamos a traer. Se ve bien joven. Sí, Naye. Sí. Con ganas de ir al baño. Estamos haciendo cola para ir al baño en carnaval. Yo te imagino. Y fuimos de verlo. Ah, eso fue una de mis primeras carreras de convivencia. Corría 10 kilómetros. El leyendo. Un libro que no podía entender. ¿Por qué? Y puse una foto. No me acuerdo qué libro era. Era un paro de examen. Oh, Dieguito. Oh, Dieguito. De Navidad. Él en la playa. Yo en la playa. Esa foto me acuerdo bien porque, pues, pusieron mis amigos porque dijeron, si llegamos a 100 votos, te rapas. 100 likes. Pero en Navas tiene el de Selene. No, pero esa foto no fue, porque esa es de perfil, esa es de perfiles. No. Publicaron una foto, sí, publicaron una foto aparte. Y habían 100, si le daban 100 likes, me cortaba pelón. ¿Y pones algo de perfil? Él en negro. No, está bien, está bien. Sí, no. Ya es todo. Sí. No, faltan. Es que se repite. Ah, es donde me corté el cabello. Te lo rapaste. Tenía tu look ahorita. Que no, bueno, ya lo han visto. Tenía tu look con mi otra camisa de cuadritos. Bueno, es la misma camisa de cuadritos. Porque ingeniero. Y como siempre, mis cosas acomodadas, por si no se han dado cuenta. Lemons are pretty good. Porque en esa temporada me llamaban el señor Limón por una amiga blanca. Saludos. Saludos. Skying, el disco de The Horrors, The XX. Yo muy rockero, yo muy rockerito. Bueno, vi, pero rockerito. Diego, ¿qué es esa cara? El 15 de septiembre, cuando era feliz, amigos. O sea, te ves raro. Sí. Ah, eso es un 6 de enero, eh. Ay, me veo muy extraño. Sí, hasta los ojos se te ven más grandes. Eye, camisa de cuadros porque dos miles. Y mis anillos. Bjork. Para que vean, se me ha gustado Bjork. Desde 2011, 2010. Tu sombrerito, esto ya lo conocí. Sí, ese sombrerito. Mi cinturón blanco, Dios mío. ¿Qué es ese look, Diego? Sí. Mi camisa morada, de cuadritos. ¿Morada? Es moradita con gris y blanco. Y creo que tenía converse blancos. Ah, su mucha amistad. No sé dónde quedó ese, 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 este, ese peluche. ¡Eye! Ahí estamos de visita en un cocodrilario. Ese es Paulina. ¿Qué es eso? No sé por qué tengo ese de Paulina. Yo ahí alternativo. ¿Me recuerdas un poco al Polinesio? ¿Cómo se llama? A Rafa Polinesio. A Rafa Polinesio. Estos tinis me mamaban. Y hasta el día de hoy creo que me gustaría. Eran unos Reebok. Para correr que están hermosos. Ah, MGMT Management. De aquí salió Destino. De ahí salió Destino. De ahí salió Destino. ¿Y esto quién es? Se parece a Selene. Es que la puse porque se parecía a Selene. Ahí lo puse. Impactantes, imagínense. El segundo trabajo de Selene. En el Cabal Ríos. En el Cabal Ríos. Pero era una maestra. Era un baile de maestras. 2012 no nos conocíamos todavía, ¿verdad? No, no, no. Para nada. Ah, su. Estás bien flaco. Ahí está. Ahí fuimos. Fui con Lidia, Mauricio y Mari. Ya estabas entradas. Estuvimos en Isla... ¿Es la Isla Arena? O Isla Guada. No me acuerdo. Pero por ahí estábamos. Ese es Calquini. Campeche. Calquini. En el puertecito ese. ¡Elle! En el blanco y negro o muy artístico. The XX Grims. Ay, me encanta Grims. Ahí estaba, creo que, en Calakmul, creo. Nada que ver tus outfits. De ahorita, ¿verdad? No. Ah, mi amiga Gaby. CL. CLN. Ah, mis amigas de la universidad. Siempre nos veníamos a cenar. Ay, qué distinto me veo. Él, el que no toma con su chela. Pero solamente. Ahí ya me he visto en el destino, estamos en 2013. Y esta camisa me gustaba mucho, ¿eh? Y sus medallas, Diego. Eres todo un típico. Mis medallas de taekwondo. Pozón. Mi axe de chocolate. Tu axe de chocolate. Sí, ¿verdad? Que lo odias tanto. Y este perfume, cómo me encanta. El axe de Paco Rabanne, por cierto. Acepto regalos. Aquí ya te conocí más. Mi más bohemia. Ahí ya empecé a experimentar. Así, tu sombrerito. Ese sombrerito me gustaba y se me veía bien. No sé por qué dejaron de gustar los sombreros. Este camis igual la conocí en 2013. El chef astronauta. El chef astronauta. Fue en 2003. Cuéntanos esta historia del chef astronauta. Ay, de que supuestamente era carnaval y me hicieron un traje de chef, pero parecía más de astronauta porque era como una voladista. O sea, me voy a borrar. Una voladista. Los triángulos siempre me han gustado. Tengo muchos triángulos. Él aquí ya en tu etapa cross. Ya en mi etapa. Ya en señor. Me encanta correr. En señoradito al ejercicio. Últimamente no lo he hecho, pero creo que hoy ya debo retomar. Y nunca. Vamos a volver a retomar. Ahí ya. Aquí, con tu chalequito. Igual te conocí con tus chalequitos. Mis lentes siempre. Lentes, lentes. Muy aéstic en esa época. Tuvo que venir yo para ponerle orden. Decirle, ey, 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 ey. Ahí están mis caminos de cross, está aquí. Ah, sí, los crosspiteros. Pritchi, ahí anda. Y... Igual cross, a partir de ahora puro cross. Aquí subiendo la cuerda. Subiendo la cuerda, triángulos, más triángulos. Piernas. Unas piscinas, estábamos ahí de cabeza. Ella, ay. Un perro que me gustaba. Y más cross. Más cross. Más perro, más cross, fotos repetidas, triángulos. ¿Por qué? Esa camiseta la conocía, ese pantalón también. Sale en un corto, en un corto que hicimos. Ah, sí, es cierto. ¿Qué hice? Ahí más triángulos. Esta foto ya la consiguió en tu Facebook. Esa foto fue cuando fuimos a hacer un... Cuando entré a Estalquiano Diego y así. Veamos quién es este tipo que me cae mal. Un corto. Un corto ahí que... Un corto. Un corto. Grabamos algo y nos hicieron. Tienen que ir de negro en el centro de convenciones. Y yo pide negro. Ah, ¿sú ya grababas? Ahí estaba en un... Eso que a mí es igual la recuerdo. En un yate. Y tus pantalones apretados. Siempre. Sí, tus pantalones apretados. Ah, mira, aquí ya estaba Inaniel. Aquí ya nos conocíamos, 2014. Inaniel. Y a fotos de teatro ahora. Después de cross, teatro. Hacía teatro y cross, de hecho. De hecho, salía del trabajo. Me iba a cross, salía de cross y me iba a los ensayos. Esa mirada diaria llegaba... Estaba de... Y ahora se queja. Y ahora se queja. De siete de la mañana. Hay que borrar esta. De siete. De siete de la mañana. A ver, ¿qué dice? Tú no puedes borrarlo. De máster. Cuenta la fórmula mágica. Qué difícil. Por eso sigo con mi lonja, porque... Qué bonitos hombros. Me gustan mucho mis hombros. Te gustaban. Sí, pues sí, ahorita ya no están como... Estaban... Está ahí porque... No sé, cambia. Cámbialo tú con el... Ya me van a ganar veinte minutos, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí y después vamos a ver las fotos más contemporáneas para hacer ahora el comparativo. Y en el próximo video van a ver las mías. Así que vampiritos, continuamos con este vlog que seguramente ya lo vamos a despedir. Así que despídelo, Diego. ¿Ya lo vamos a despedir? Pues, ¿qué nos vamos a grabar? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. ¡Ay, ya cambió! ¡Pero! ¿Seguimos? No, ya porque va a tardar. Bueno, eso sí. Bueno, entonces nos despedimos. Espero que les gusten estos vlogs más. Que lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y les recuerdo, ya saben, suscribirse al canal, dejar ahí su like, su comentario. Pues vamos a platicar, vamos a hacer comunidad, que es lo chido. Y también recuerden que estamos en Instagram. Yo soy como Tiago Aranda, Eric como Eric Nohactor. Y nos vemos en el siguiente episodio de DaniDaniTV. Ahorita que estamos en Vlogmas. Bye. Bye. Falta poco para Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!